Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora a continuación les quiero presentar más imágenes de Transformers Legacy Cybertron Metroplex y bueno, como sabemos, esta encarnación de Metroplex que rinde honores a su versión de Transformers Cybertron como el líder del planeta Gigantion o Joion Planet, como quieran decirle, como sabemos ahora también poseerá otro modo alterno, el cual será de combate y bueno, podemos ver que este modo alterno rinde honores a su versión de Generación 1 precisamente como sabemos, el Metroplex de Generación 1 era una ciudad y también una estación de combate y bueno, y acá podemos ver una primera imagen, bueno, podemos verlo con Minicons como por ejemplo hay a Sparplug, que es el Minicon que en Transformers Armada acompaña a Optimus Prime y bueno, y acá podemos ver en primer plano estos Minicons también, bueno y además podemos ver estos Minicons montados sobre Metroplex y podemos ver que a sus cañones se les puede poner unas simulaciones de disparo y bueno, y acá podemos ver de frente como es este tercer modo alterno y bueno, y acá podemos ver desde el costado izquierdo como es este nuevo modo alterno de Metroplex de Transformers Legacy y bueno y acá podemos ver que también tiene plataformas adicionales bueno, podemos ver algunos Minicons en modos alternos y otros en modo robot bueno, y acá podemos ver en primer plano la parte central de este tercer modo alterno de Metroplex y bueno, y esas eran todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao y bueno, y acá podemos ver en primer plano